Quiero que me transformes, quiero que me cambies, necesito conocerte más Quiero conocerte más, porque en la presencia de Dios todo es transformado, todo es cambiado, todo es restaurado Nada de lo que usted hace ahora es en vano porque usted está sembrando en el reino de los cielos Hasta haber lloré de tu poder, Señor, cantaremos de tu gloria Hasta haber lloré de tu poder, Señor, cantaremos de tu gloria ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!